¿Se han ido ya? Sí, bueno, yo también quería tener mi propio juego de guerra, el Call of Guti Gosh. ¿Algún problema? Yo en el Call of Guti no muero, me reinvento. ¿Se han ido ya? La mejor racha que tengo en el Call of Guti es la racha guaperas. Se trata de empapelar al enemigo con mi carita, que es una guapura, es una delicatessen. Racha guapura. Jajajajaja Para llegar a esta racha tienes que ser un pro en el Call of Guti, no te creas que es tan fácil, ¿no? Lo que sí he copiado es la racha de bajas del perro, ¿vale? Aunque a mí me han salido muy saboreos y muy malotes. Mírale que carita de cabrón tienes. En mi Call of Guti hay fallos como en todos los juegos. Pero vamos, que tampoco son tantos. Corre, corre, Guti Dog. Joder, ya se me han casquillado esta mierda. Jajajaja Cuando estoy muy tristón, me pongo a pegatiro y en paz. Jajajaja Jajaja